Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el sucesor de los McLaren modelo F1 y P1 ya posee un nombre y ya tiene fecha oficial y bueno, como sabemos la marca automotriz de Woking acaba de desvelar la denominación definitiva de su siguiente máquina y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz británica McLaren no tiene prisa, está cocinando a fuego lento un vehículo que represente lo máximo a nivel de diseño, tecnología y rendimiento dentro de su gama, de su línea de coches y bueno, se habla de un vehículo que va a heredar el número 1 que anteriormente lucieron con orgullo los emblemáticos modelos F1 y P1 porque se trata de un digno sucesor que se va a conocer en algunos días más y cuyo nombre ya fue revelado por la mismísima firma automotriz británica y bueno, casi nueve años después, desde que el modelo P1 se despidiera para siempre, o sea para siempre quiero decir ahora cada uno de los focos están a punto de recaer sobre un coche histórico y emocionante que va a poner el listón completamente alto y bueno, porque así es, ya está el siguiente hipercoche de la marca automotriz The Walking y su nombre será McLaren W1 y bueno, la llegada de este automóvil se confirmó hace algunos días con el lanzamiento de un video en el que la marca automotriz británica The Walking presentó algunos de sus pesos pesados para producir más expectaciones y bueno, más allá de aquel video y del anuncio del nombre, el fabricante automotriz británico no aseguró mucho bueno, lo más cercano a los detalles formales fue una declaración del director ejecutivo de la marca McLaren Michael Litters que dice así el McLaren W1 se define por los principios de un auténtico superdeportivo y es la máxima expresión de un superdeportivo McLaren el W1 supera los límites de rendimiento y es digno del nombre 1 al igual que sus predecedores el F1 y el P1, el W1 define el reglamento de un auténtico superdeportivo puede que la marca McLaren no asegure nada acerca de lo que se puede esperar pero parece que alguien con conocimiento del W1 está dispuesto a desvelar algunos de sus secretos antes de su debut de manera oficial y bueno, según el medio Automotive News Europe fuentes que fueron informadas acerca de la nueva máquina la describe como una mezcla entre los modelos P1 y SENA bueno, con una producción que estará limitada a menos de 400 unidades o sea, 400 ejemplares y un precio de 2 millones de euros el W1 será un coche híbrido cuya potencia provendrá de un bloque tipo V8 completamente nuevo y un componente eléctrico una unidad eléctrica que se va a acompañar con una batería ligera inspirada en la tecnología de la Fórmula 1 bueno, el informe también señala que este W1 va a usar obturadores activos en los canales de aire que fluyen más allá de los faros y bueno, lo que permite que este coche los abra y cierre según sea necesario según las condiciones y bueno al igual que el modelo P1 este coche a hipercar, o sea, este hipercoche nuevo también va a poseer una nueva entrada de aire en el techo para ayudar a que el motor tipo V8 respira de manera adecuada y así lograr una potencia conjunta que tendrá 1200 caballos bueno, se saldrá de dudas el próximo día 6 de octubre fecha en la que va a coincidir con el aniversario número 50 de la obtención de, por parte McLaren de la marca McLaren de su primer campeonato del mundo de constructores en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao